¿Por qué no pertenecíamos a la base? Según la lejanía del mercado, si está en la provincia 100 pesos, si te vas alejando para Camagüey vale 500 pesos y si vas a La Habana un papel vale 1000 pesos, que eso es lo que están haciendo desde la gente de Buenaventura, de los primeros que están en Buenaventura, los dirigentes de Buenaventura hasta aquí, que yo he sido parte del año 90 y pico, yo iba al mercado a La Habana y yo llegué a pagar hasta 1000 pesos por un papel, ¿entiendes? Entonces, ellos dicen, te vendo el papel, tú lo compraste y fuiste, pero no puedes, si te coge la policía te pones los inspectores, que son los que ellos tienen, ellos son los perros de presa, los inspectores con la policía son los perros de presa, los inspectores con la policía son los perros de presa. perros de presa de ellos, te coge, ese papel no puedes enseñarlo porque no tiene ningún tipo de validez, es un mecanismo para tenerte ahí en ese círculo vicioso. Aquí los días 16, dan la nueva base campesina. ¿Qué se plantea en la base campesina? Lo mismo que te vengo diciendo, que tienes que entregarme, que tienes que hacerme esto, que tienes que hacerme lo otro, si tú no me entregas esto, yo te sanciono por esto, que te puedo decomisar la tierra, que te puedo hacer esto. Actualmente los que vienen de allá para acá, no vienen a ayudar, lo que viene es a intimidar al campesino, como les dije, el campesino siempre ha sido la clase más explotada desde la prehistoria. Aquí se muere una vaca, te voy a poner un ejemplo, se muere una vaca, aunque esté alta para el consumo, no se puede comer. Busca al policía, busca al veterinario que está ahí, la dan de baja y tienen que quemarla. Pero cuando dan la cara, no tengo cómo grabarlo. Yo quisiera tener cómo grabarlo para usted las veces que aquí se muere las vacas, que se los voy a enseñar. Luego, un día la carne, ya un día, día y medio, dos días, y cuando la botan, la gente va allí y se la lleva. ¿Por qué? Porque no tiene dónde consumir la carne. Nosotros no estamos autorizados a comernos nuestras carnes, nuestras vacas son del Estado. Nosotros solamente somos aquí, nada para el gobierno. Pero ahora mismo se está haciendo eso. Ellos están recopilando por ahí los de la base campesina, haciendo contrato a los campesinos. Pero unos contratos que solamente favorecen ellos. Como dice, me dijo Ajo aquí, usted tiene que venderlo para nosotros utilizar los canales de venta. ¿Cuáles son los canales de venta? La corrupción, ¿no? Ellos te compran un precio, te roban y se lo venden a ellos otro precio y queda la de ellos. Esos funcionarios de acopio que están aquí, el presidente, el vicepresidente, el económico que hay puesto aquí, ellos están puestos por ellos mismos. Aquí los campesinos no deciden sobre ellos, ni tienen una votación que digan, no estamos de acuerdo con tal, porque nos está robando o no está haciendo tal cosa. Los poquitos ingresos que nos mandan para el campesino nunca llegan, los insumos de nuestro trabajo nunca llegan. Aquí no llega nada. Aquí últimamente están llegando unos machetes, que no son machetes, unas limas que no son limas, que no tienen nada de calidad. Pero una lima en 30 pesos, en 50 pesos, un machete en 30 pesos. ¿Quién ha visto eso, chico? Que un campesino tenga que comprar un machete en 50 pesos o 30 pesos para poder trabajar, una lima en 30 pesos para poder trabajar. Es algo ilógico. Cuando se puso la producción de tomate, ellos no querían el tomate. Entonces, esos funcionarios que tienen acopio venían y tenían que darle 5 pesos por cada caja de tomate que ellos te vendían. ¿Para qué? Para ellos embolsillarse 5 pesos. Y la caja te la valoraban en 40 libras. Es decir, que te llevaban 5 libras en cada caja. Imagínate, cuando estos cobraban toneladas de tomate, ¿cuántos se embolsillaban? Y los puntos que ellos decían de comparte, también se los cogieron. Se los embolsillaban también. Es decir, campesinos de esta zona o totalmente de Cuba, están esclavizados. Es una forma esclava moderna. Caballeros, redondeando la cosa, como los médicos, un extranjero. También son esclavos modernos. Eso lo sabe todo el mundo. Y estamos en una esclavitud del siglo XXI. Mira, nosotros no podemos fijar precios con el Estado. Ellos son los que ponen los precios. Ellos vienen aquí y te dicen, bueno, tal cosa, el plátano, este mes, tal, tal precio. Y te lo ponen trimestral, cada tres meses los precios. Y según el aborotamiento que haya de viandas o no haya, ellos te lo suben y le bajan el peso. Como dicen, nunca te lo van a pagar favorable a nosotros los campesinos. Ellos van siempre favorable a ellos. Te compro un precio. Te voy a poner precio tu mercancía. Te lo voy a pagar cuando yo quiero, porque ellos compran y pagan cuando quieren. Ellos no te pagan en efectivo. Ellos tardan el tiempo que quieren ellos pagar. ¿Entiendes? Entonces, si tú vas a la bodega o a las piendas, divisas, regadoras, cualquier cosa, tienes que pagar en efectivo. Y donde, si ellos te tardan para con qué, tú vas a pagar. Entonces, ahora, con la necesidad que tienen ustedes, cuando se... Cuando producen, no tienen dónde guardarlos. Tienes que morir con ellos. Lógico. Las producciones se pierden. Aquí los campesinos han visto producciones de viandas y se han perdido totalmente. El plátano burro se madura y se pierde. El que más interés tiene en el plátano criollo, que es el que más control tiene sobre ellos. Pero cuando hay producciones de boniato, de yuca, de plátano burro, de tomate, ellos no te lo compran. Se pierden las producciones. Y ¿quién pierde? El campesino. Y te obligan a que ya tú lleno tienes que dárselo fácilmente a vendérselo a bajo precio. Entonces, ya viene el escrúpulo, porque son altamente inescrupulosos. Ellos vienen, se aprovechan de esta situación y hacen todas esas cosas.